¡Oh! ¡Y yo no he recogido la colada! Es culpa de ese maldito cocimiento global, sí. Las hogueras de San Juan. Es la marea más alta de la historia de Ponty Panditon. Porras, tardará siglos en limpiarse. Sí, y eso cuando la marea se haya retirado dentro de varias horas. Café de Parque Estiel o Bomberosa. ¿Puedes oírme? Alto y claro, señor. La familia Jones está atrapada en el tejado del Café B. Estamos en camino. Cambio y corto, señor. Va a ser un día muy ajetreado. Tostada de huevo para desayunar, Norman. No tiene sentido ponerse nervioso con el estómago vacío. Mamá, ¿crees que lanitas y corderita están bien? ¡Oh! Seguro que sí. ¿Y si no lo están? ¿Y si necesitan ayuda inmediatamente? Mira, llamaré a Sam el bombero, ¿vale? Él sabrá qué hacer. Gracias, mamá. Espero que estéis bien. Muchas gracias por venir, Sam. Tuvimos que refugiarnos aquí. El agua subía muy rápido. Ya lo veo. ¿Estáis todos bien? Sí, nosotros estamos bien, pero no encontramos a León. Estaremos atentos por si aparece, Brongy. Bien, vamos a bajaros de aquí. Hay algo más, Sam. Mi barco, mi barco de pesca. No está. Os llevaremos al parque y después podremos buscarlo. ¡Vale, Tom! Sí, Dele's. Seguro que esas ovejas habrán encontrado un sitio lejos del agua. Pero estaremos atentos. Bien, no salgas de la tienda mientras no baje el nivel de agua. Recuerda, es una situación de emergencia. Sí, espera, Dele's. Trevor Evans tirado en su autobús. Jefe de parque Steel, a Penny. Sí, lo siento, Dele's. Adiós. Atención, jefe de parque Steel, a Penny. Sí, sí, muy bien, señor. Estamos en camino. Vaya, qué raro es no ir a una emergencia en Cúpiter o en Venus. Bueno, no podrían pasar con tanta agua, Elvis. Bien, tenemos un autobús que pescar. Penny. ¡Yu-hoo, Penny! Tienes que agarrarte fuerte, Elvis. Lo siento, lo olvidé. Y mantén los ojos abiertos por si ves a Lanita así, Corderita. Pero, ¿a dónde van? Lanitas no está en esa dirección. Estará en los prados. No os preocupéis, Lanitas y Corderita. Norman va a buscaros. Vamos, muévete, ¿quieres? Esto ya está. ¡Oh! Me alegro de veros a los dos. Billetes, por favor. No es algo habitual que yo lleve a un conductor de autobús. Bueno, creo que hoy no podré respetar el horario. ¿Has visto a Lanitas y a Corderito, Trevor? Lo siento, Elvis. Lo único que he visto hoy es agua a raudales. Tienen que estar por aquí. Sigamos buscando. Te he traído una taza de cacao, Norman. ¿Norman? ¡Oh, no! ¡No ha tocado la tostada de huevo! ¡Seguro que se ha descolgado! ¡Niño tonto! ¡Oh! ¡León! ¿Qué haces aquí fuera? Ven, ponte ahí. Bien. ¿Dónde está Lanitas? ¡Tranquila, Lanitas! ¡Norman está en camino! ¡No! ¡No veo ninguna oveja! ¡Norman! Pero yo oigo a Dillys. ¡Norman! ¡Ayuda! ¡Mi Norman ha desaparecido! ¿Y no crees que fue de haber ido a buscar a Lanitas? Ya sabes cuánto quiere a esa oveja. No temas, Dillys. Seguro que Penny y Elvis lo encontrarán. Yo me quedaría aquí, haciéndote compañía. Oh, gracias, Trevor. Pero Norman me necesita. Yo también voy. Bien. Vale, Dillys. Pero tienes que ponerte un chaleco salvavidas. Penny y Sam. Voy a necesitar tu ayuda. Norman ha salido de casa. Podría estar en los prados. Vale. Yo me quedo aquí. Atento por si ves a León, Sam. De acuerdo, Bronkin. Tranquila. ¡Bien! Todos a bordo. Hazte a un lado, León. Os llevaré a un lugar seguro. ¡No os mováis! ¡Quietos! ¡No os mováis! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lanitas, vuelve! ¡Niño, al agua! ¿Hacemos otro barrido por la zona, Sam? No hace falta. Allí abajo, mira. Sam, a Penny. Norman está en el prado del rompiente. Está en el agua. Date prisa. Gracias, Sam. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mamá! 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 ¡Oh, mi tesoro hundido! ¡Muy bien! ¡Ya estás, Norman! ¿Dónde está Lanitas? Menos mal. Deberías haberte quedado en casa, chico. Las inundaciones son muy peligrosas. Lo siento, jefe de parque Steele. Sí, pero has demostrado mucho valor al salvar a León, Lanitas y Corderita. Sí, es cierto. ¿A que sí, León? ¿A que es muy valiente? Aunque al final hayamos tenido que salvarte a ti. ¡Ocha! ¿Ha encontrado alguien mi barco de pesca? No, pero ahora que la marea se ha retirado, podemos buscarlo bien. Sí, y todo el mundo por fin puede volver a sus casas. Perdón, o parados. No puede estar muy lejos. Bueno, un barco de pesca es una cosa muy grande. ¡Ah, aquí acaba mi jornada por hoy! ¿Qué tienes pensado hacer en tu tiempo libre, Sam? ¡Oh, tengo muchas cosas para mantenerme ocupado! Llevo siglos esperando la oportunidad de ponerme al día con esas cosillas que hay que hacer. ¡Listo! Ni grietas ni baches. ¡Oh, qué maravilla, Mike! ¡Mira, Norman, suave como el culito de un bebé! ¡No! ¡Oh! Aunque es cemento de secado rápido, tarda unos minutos en fraguar. ¡Oh, tonta de mí! Bien, vamos a echar un vistazo a ese canalón que quieres que arregle. Cemento de secado rápido, ¿eh? Está ahí arriba. El agua siempre le cae encima a mis clientes. Tranquila, Dillis. Lo arreglaré. ¡Oh! Hola, Sam. Día libre, ¿eh? ¡Qué suerte tienen algunos! Puede que esté fuera de servicio, pero me espera un día muy ajetreado. Primero tengo que cavar el huerto. Después tengo que planchar. Y por último tengo que pintar la puerta principal. ¿En qué puedo ayudarte, Sam? Me preguntaba si vendías brochas. ¡Tengo las mejores brochas de Pontipandi! ¡Sígueme! ¿Qué está haciendo, señor? Cábalas de un viejo jefe de parque, Cridlinton. No es usted tan viejo, señor. Quiero decir que es una vieja superstición, transmitida a través de los años. Si viento de oeste va a soplar, los bomberos trabajarán sin parar. Recordadlo siempre. Si es día de ventarrón, habrá trabajo mogollón. ¡Ey! Es muy pegadizo. Si viento de oeste va a soplar, no olvides que te tienes que abrigar. Cridlinton. Ya es bastante malo que Sam esté fuera de servicio. Los demás tendremos que trabajar el doble y estar preparados para el día tan ajetreado que nos espera. Sí, señor jefe de parque Stil, señor. Sí, creo que esta me servirá, Dillis. ¡Oh, excelente lección! Oye, ¿antes has dicho que hoy tenías que planchar? Eh... Sí, así es. Bien, tengo una nueva promoción. Spray de agua de plancha perfumada. Prados veraniegos. Fíjate. Es una maravilla. Huele la Sam. ¡Hola, Sara! ¿Quieres venir a ver algo superguay en la parte de atrás? Eh... Vale. Pues vamos. ¡Espera! Tengo que buscar un sitio para atar a Nipper. ¡Ah! 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 ¡Socorro! Es Mike. Parece que está en peligro. ¡Ah! ¡Las hogueras de San Juan! ¡Ayuda! ¡Bajadme de aquí! ¡Espera, Mike! ¡Cogeré la escalera! ¡Ah! ¡Qué diarros! ¡Ah! Ven aquí. No te preocupes. Ya lo tengo, Sam. Bien hecho, Trevor. ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¡Mike! ¡Mike! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. Gracias, Sam. Gracias a Dios. ¿Has arreglado ya el canalón? ¿Bien? ¿Qué te parece? ¿Ya está? ¡No! ¡Claro que no está! Lo que necesitas es una buena taza de té. Bueno, si vas a poner té, yo tomaré uno, Dillis. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡He olvidado poner el freno de mano! ¡No os mováis! ¡Ah! ¡Bien hecho, Sam! Has salvado la situación otra vez. Suerte que estuvieras fuera de servicio. Bien. Está bien. Ahora, mira esto. Se acabó la excitación. ¡A trabajar! Sí. Ya es hora de que me ponga a hacer mis tareas. ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Norman! ¡Oh, oh! Alguien más está en peligro. ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Mamá! ¡No puedo mover los pies! ¡Ah! ¡Hijo! ¿Pero qué has hecho ahora? El cemento de secado rápido solo tarda unos minutos en fraguar. Tranquilo, Norman. Te sacaré de ahí. ¡Norman Price! ¿Qué voy a hacer contigo? Lo siento, mamá. Solo pido un poco de paz y tranquilidad. Eso parece una alarma de humos. Y eso, la explosión de un aerosol. ¡Oh! ¡Mi tienda! ¡Voy a llamar a los bomberos! Dillis, alto. Nunca debes entrar en un edificio en llamas. No te preocupes, Sam. Iré a casa y llamaré desde allí. Será más rápido que vaya corriendo al parque a buscar ayuda. ¡Corre, Sam! ¡Hola! ¡Bombero Sam! ¡Y Bam! Lo siento, James. ¡Emergencia! ¡Te lo devolveré enseguida! ¡Guau! No lo entiendo. Pensaba que hoy iba a ser un día muy ajetreado. Y que no íbamos a dar abasto. Vaya. No es muy decoroso que un bombero pase así su día libre. No hay tiempo para explicaciones, señor. Hay un incendio en el Ultramarinos de Dillis. ¿Un incendio? ¡A sus puestos! ¡Por fin! ¡Esperad! ¡No os vayáis! ¡Aún no he tocado la campana! ¡Me encantaría montar en un chisme de estos! ¡Oh! ¡Menos mal que has vuelto, Sam! ¡Guau! ¡Es alucinante cuánto humo hay! ¡Huele a prados veraniegos! ¡Elvis! ¡Desconecta la electricidad! ¡Vale, Sam! Lástima que no huelan tan bien los incendios, Penny. ¿Qué? ¿Has hecho todo lo que tenías que hacer, Sam? No, 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 que va. Pero he rescatado a Mike del tejado, he detenido un autobús sin frenos, he sacado a Norman del cemento, he ido en monopatina hasta el parque para dar la alarma y he ayudado a apagar un incendio. ¡Oh! ¡Oh! ¡Por eso no hemos tenido ninguna emergencia hoy! ¡Sí! ¡Sam se estaba ocupando de todas! Bueno, ya sabéis lo que dicen, un buen bombero nunca está fuera de servicio. ¡Sam! ¡Hemos tenido una pequeña charla! Y como tú renunciaste a tu día libre para ayudarnos, nos gustaría ayudarte a ti. Yo pintaré la puerta principal, Sam, sin problemas. Y yo plancharé toda tu ropa. Y aquí Norman cavará tu huerto durante los tres próximos meses. ¡Oh! ¡Mamá! ¡Qué maravilla! Gracias a todos. Eh... Bombero Sam, ¿cuándo puedo recuperar mi monopatín? ¡Tu monopatín! Con toda la agitación casi se me olvida. Volveré al parque y... ¡Ayudadme! ¡No puedo parar! Como estaba diciendo, un buen bombero nunca está fuera de servicio. ¡No se preocupe, señor! ¡Voy en su ayuda! ¡Cuidado! ¿Está listo, Dillis? Ahora lo aviso. ¡Norman! Es un detalle que Trevor te lleve a observar a veces esta tarde. Sí, mamá. Así que tendrás que portarte muy bien. Sí, mamá. ¿Crees que lloverá a Trevor? Sí, mamá. No sé. Está muy nublado, Dillis. Os he preparado una buena merienda. ¡Oh! ¡Jamón y queso! ¡Guay! No comas ahora, Norman. ¡Hola a todos! ¡Hola, Elvis! Los chicos se van a observar aves. Aseguraos de que volvéis a tiempo para verme en la tele. ¡Oh! ¡Tranquilo! Todo el mundo en Pontipandi sabe que vas a cantar en ese gran programa de televisión esta noche. Mira, sales en mi gaceta. Vas a ser famoso, Elvis. ¡Oh, no! ¡No creo! ¿Me das tu autógrafo? Podría valer algo algún día. Y yo quiero hacerme una foto con nuestra superestrella de la canción. ¡Oh! No nos olvides cuando seas rico y famoso. Es un programa sin importancia. Tú querías, Elvis. Es tu gran oportunidad. Venga, pongámonos en marcha, Norman. Adiós, mamá. ¡Pasadlo bien! ¿Yo? ¿Súperestrella? ¡No! Quiero a este camión tan reluciente que puedo ver reflejada mi cena en él. Quiero decir, mi cara. Seguid puliendo. ¡Critlington! ¡Llegas tarde! Lo siento, señor. Me caí por la ciudad para cortarme el pelo para mi actuación televisiva de esta noche. Ya es hora de que te pongas el casco y vuelvas al trabajo. Caí. ¡Qué tonto! ¡Oh, Trevor! ¿Podemos comer los sándwiches ya? ¡Me muero de hambre! Aún no. Antes quiero fotografiar a una curruca de cresta escarlata. ¿Una qué? Es un ave muy rara. Llevo años esperando ver una. Ah, vale. ¿Y puedo comer un trocito de pastel? Después. Vamos. Parece que nos espera una tarde tranquila. Espero que no haya ningún incendio. El humo hace que se me ponga la voz, ronca. La, 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 la... La, 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 la... ¡Critlington! Deja de berrear y ponte a trabajar ya. Perdón, señor. ¡Oh, Trevor! ¿Podemos merendar ya? No, Norman. Aún no he visto la curruca de cresta escarlata. ¡Eh! ¡Trevor! Creo que he visto una curruca de esas por allí. ¿Una curruca de cresta escarlata? ¿Dónde? Allí, detrás de aquel árbol. Vaya, fantástico. Espera aquí mientras voy a echar un vistazo. Bien, ¿qué es lo que como primero? ¡Ah! No hay nada. Debes haberte confundido. Vamos. ¡Oh, no! ¡Señor! Tengo un grano en la punta de la nariz. No, no parece. Gridlington, tienes que concentrarte en el trabajo, no en tu nariz. ¿El trabajo? ¿Quién sabe? Puede que no sea bombero durante mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Que no serás bombero? Trevor dijo que podría ser una superestrella. Sí, pero recuerda, mientras estés en el trabajo, ante todo, eres bombero. Gridlington, cuando salgas en la tele esta noche, ¿podrías saludar a tu colega, el jefe de parque Steel? ¿Sabes, Trevor? Seguro que se fue por ahí. Bueno, iré a comprobarlo. Genial. Mientras yo me pongo a comer. Parece una tormenta. Es hora de volver a casa. Oh, ¿y qué pasa con la merienda? No es momento para pensar en comida, Trevor. Pero no podrás fotografiar a ese pájaro. Ay, otra vez será. Vamos. Bien. Próxima parada, los estudios de televisión. Bien, Sam. Si Gridlington deja el cuerpo de bomberos, tendremos que buscar un sustituto. ¿De verdad dijo que se iba? Bueno, dijo que no sería bombero durante mucho tiempo. Y que iba a ser una superestrella. ¡Esto podría complicarse! Pediré ayuda. ¿Sabes? Yo no quiero que Elvis se vaya. Espera, Sam. Árboles alcanzados por rayos. Será mejor que vayamos inmediatamente o tendremos un incendio forestal entre manos. Será mejor que llame a Tom. Buena idea, Sam. Lástima que Gridlington no esté aquí. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. ¿Dónde estará ese bus? ¡Eh! ¿Me das tu autógrafo, Elvis? ¡Oh, claro, James! ¡Uh! Veo que ya tienes el de Sam, ¿eh? Sí. Bueno, él salva a gente a diario. Y además, él puede conducir a Júpiter. En fin, tú ya no podrás hacer eso, ¿eh? Ah, no. Supongo que no. ¡Sam! ¡Para! ¡Para! ¿Cuál es la emergencia? Hay un incendio en el bosque. Podría propagarse. ¡Uf! Parece grave. Debería ir a ayudaros. ¿Y qué pasa con tu programa? Ante todo, soy bombero. ¿Recuerdas? ¡Guau! ¡Es Sam el bombero! Sí, y ahí viene Tom. ¡Guay! ¿Estáis bien? Me siento un poco débil. Me vendría muy bien comer un sándwich. Ahora no, Norman. Supongo que ya es muy tarde para ir a tu programa. ¡No si vas en helicóptero! ¡Sube, Elvis! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Como una superestrella de verdad! ¡Elvis! ¡Espera! ¡No olvides esto! ¡Buena suerte! ¡Te veremos pronto! ¡Gracias! ¡Me incorporaré al servicio por la mañana! ¡Este maldito pájaro se está comiendo mis sándwiches! ¡Es una curruca de crista escarlata! ¡No te muevas, Norman! ¡Y ahora recién llegado de Ponty Patti, Elvis Cridlington! Esta canción se la dedico a mis amigos de Ponty Patti, especialmente a Sam el bombero y a Penny. Y por supuesto, al jefe de parque Steve, los mejores compañeros del mundo. ¿Habéis oído eso, chicos? Cridlington ha dicho mi nombre. ¡Vaya con la excursión de pesca, Sam! ¡No hemos pescado nada! ¡Tonterías, Charlie! Al menos el mar estaba calmo. Estar ahí fuera ha sido muy relajante. Puede parecer calmo, pero podrías meterte en problemas si no tienes un poco de cuidado. ¡Vaya! Hablando de problemas. ¡Que Sara sea una chica no significa que no pueda ser capitán! ¡Los capitanes pirata tienen barba! ¿Dónde está la de Sara? ¿Dónde está la tuya? ¡Creciendo! ¿Qué pasa, chicos? ¡Estamos jugando a los piratas! ¡Y yo soy el Capitán Norman! ¡Me toca a mí ser capitán! Cuando éramos niños, Charlie y yo jugábamos a los piratas en la cueva de la playa. ¡Sí! Y los dos éramos capitanes. ¿Los dos capitanes? Y siempre hacíamos picnic pirata. ¡Rayos y centellas! ¿Podemos hacer un picnic pirata, papá? ¡Claro, Capitán Sara! ¡Tres, cuatro, el suelo, barro! ¡No! ¡Aquí no! ¿Perdón, señor? ¡Vamos, vete! Creo que le gusta a León, señor. Un parque de bomberos no es lugar para un gato. Por cierto, ¿no tienes que sacar a pasear a radar, Cridlinton? Está en mi lista de tareas, señor. ¡Esta es la cueva del Capitán Norman! ¡Doble A! ¡Esta es la guarida de la Capitán Sara! Oye, los niños son mejores capitanes. ¿Y yo soy un niño, lo pillas? Pues yo digo que no. Chicos, echadme una mano. Mirad lo que nos ha preparado mamá. ¡Guau! ¡Nunca había visto tantos sándwiches! Vamos, James. Dejemos que las niñas pirata hagan castillos de arena. Nosotros tenemos un barco que gobernar y un tesoro que saquear. Les enseñaré quién es el mejor pirata de Ponty Pandi. ¡Con viento fresco! ¿Qué pasa con el picnic pirata? Tranquilo. Eso déjamelo a mí, bucanero. Merienda para el Menda. ¡Fuera! Y aparta tus felinos ojos de mi sándwich de atón. ¡Ahí está! Y no hay nadie vigilándolo. Te dije que los niños somos mejores piratas. ¡Saquemos ese tesoro, James! ¡Pesa mogollón! Sí. Vamos. Llévémoslo al bote. Buena idea, Mandy. ¡Sí! Se van a quedar pegados cuando abran el picnic pirata, Capitán Sara. ¡Ja, ja, ja, ja! Seguro que deberíamos salir solos, Capitán. ¡Sí! El mar está calmo y las niñas nunca nos cogerán aquí fuera. Es lo que hacen los piratas, de verdad. ¡Ah! ¿Sabes? Estoy agotado. Yo también. ¿Sabes? Creo que es hora de echar una buena siesta, pirata. Vamos, vete a casa. ¡Andando! Hola, señor. ¿Tiene un nuevo amigo? No, Sam. Tengo un pelmazo. Se cree que es el gato del parque de bomberos, Sam. Vamos, León. Te llevaré a casa. ¡Oh! ¡León, no! Radar no te hará daño. ¡Oh, vaya! Ah, buena la has hecho, Cridlento. Lo sacaré de ahí, señor. ¡Ven, gatito, gatito, gatito! Necesitamos comida para hacerlo salir, señor. Bien pensado, Sam. Sí. Por ejemplo, pescado. Sí, por supuesto. Pero no he hecho la compra. La nevera está vacía. ¿Tiene usted pescado, señor? Traeré mi sándwich de ato. ¡Es hora de merendar! ¡Piedras! ¡Norman, despierta! ¿Qué? No me extraña que el cesto pesase tanto. Esas listillas lo llenaron de piedras. Olvídate de la merienda. ¿Dónde estamos, James? ¡Ah! La corriente nos ha rastrado mal adentro mientras estábamos dormidos. ¡¿Qué vamos a hacer?! ¿Los niños son mejores piratas que las niñas? Bah, ya han debido averiguar lo de las piedras, Capitán Sara. Sí, pero no los encuentro en ninguna parte del puerto. Deben haber salido a navegar. Hola, piratas. ¿Veis algún barco? No, papá. Ese es el problema. James y Norman están ahí fuera, en el bote. El mar parece calmo. Pero la corriente puede arrastrarte mar adentro si no tienes cuidado. Será mejor que llame a Sam el bombero. Buen chico, León. Adiós, Sandwich. James y Norman perdidos en el mar. ¡Dos niños han desaparecido en un bote! Habrá que coger la Neptuno. Podríamos avisar a Tom Thomas para que salga en su helicóptero, señor. Yo me encargo, Sam. Ven con nosotros, León. Seguro que Brongin está buscándote. Soy el capitán. Y digo que volvamos remando. Pero no sabemos dónde está la costa. Podríamos alejarnos más de tierra. Espero que estén bien. Si están ahí fuera, Sam los encontrará. ¡No tenemos comida! ¡Ni agua! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer, James? Tranquilízate, Norman. Seguro que nos están buscando. Pero el océano es enorme, James. Será como encontrar una aguja. En un gran pajar mojado. ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Aquí! Buenas noticias, Sam. Los he encontrado. ¿Cómo han llegado hasta aquí? No me lo explico. Nos reuniremos contigo enseguida. Gracias, Tom. Cambio y corto. Lo siento mucho, Sam. Nos quedamos dormidos. Ese es el problema con el mar. Es totalmente imprevisible. Y no teníais que haber salido a navegar solos, chicos. Pero estábamos jugando a los piratas. Os llevaremos a tierra firme. Gracias a Dios que estás bien. ¿Ahora crees que las niñas podemos ser buenas piratas, Norman? Tal vez, Sara. ¿Tal vez quién? Tal vez, Capitán Sara. Oh, Bronwyn. Tengo a un tal león que cree ser el gato del parque. Vaya. ¿Os ha encordeado mucho? Digamos que será mejor que sea gato de barco a partir de ahora. ¡Bah! Apesta a pescado. A la izquierda. No, no. Así no. A la derecha. Déjame ver. Así no. Será mejor que lo dejes justo donde está. Por fin. Me gustaría participar en la carrera a tres patas este año, señor. Sí, pero me temo que estás de servicio. Y bien, ¿quién será mi nueva pareja en la carrera a tres patas? Quienquiera que sea, tendrá que ser muy bueno para sustituir a Penny. Sí, has dejado el listón muy alto, Penny. ¡Cuidado, Norman! ¡Norman! ¡Oh, Norman! ¡Ay! ¡Oh, mamá! ¡Estoy descoyuntada! ¡Oh, mamá! Es inútil. Jamás lo conseguiré. Tienes razón, mamá. Espero que no me toques de pareja en la carrera. ¡Ay! ¡Oh, diablillo descarado! Pero tranquila, mamá. Estarás puliendo el trofeo de la carrera al final del día. Porque yo voy a ganarlo. ¡Oh, seguro que sí, cielo! ¡Uf! Porque yo ni de broma. Bien, una última vez. Las flechas aquí, aquí y aquí muestran la ruta que deben seguir los corredores. ¡Guau! Es como una carrera de verdad, señor. Eso es, porque es una carrera de verdad, Criplington. Sí, señor. Bien, vamos a empezar. Ahora realizaré el sorteo para la carrera a tres patas. Eh, Criplington, tú irás con Mike Flod. ¡Bien! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Chócala, tío! James Jones irá con... Sarah Jones. ¡Oh! ¡Genial! Mi hermano, la tortuga. Mi hermana, la liebre. Norman Price y Mandy Flod. ¡Oh, bien! Entonces ya puede darnos el trofeo. Eso significa que Sam irá con... Dillys. Oh, siento que no puedas ganar cargando conmigo. Tonterías, Dillys. Solo necesitas creer en ti. Nada más. Listo. Debería aguantar toda la carrera. Buena suerte a todos. Acordaos de seguir las flechas. Preparados. Listos. ¡Ya! ¡Cuidado, Norman! Vamos, no hay premio para los segundos, Mandy. Es izquierda-derecha. No, es derecha-izquierda-derecha. ¡Canto mientras corro con un guam-bam-bú! ¡Canto mientras corro con un guam-bam-bú! ¡Oh, oh, oh! Lo siento. Yo también lo siento. ¡Ya podéis salir! Tenemos unos problemillas, señor. Lo siento, Sam. Sabía que te fallaría. Solo tienes que cogerle el ritmo, Dillys. Di algo que te ayude a concentrarte. Una rima. Oh, ¿qué tal? Manjares finos en el ultramarinos. Bueno, vamos a intentarlo. Manjares finos en el ultramarinos. ¡Muy bien, Dillys! Manjares finos en el ultramarinos. Manjares finos en el... ¡Correr a tres patas es agotador! Bueno, podemos descansar. Vamos ganando. Y sé cómo podemos seguir ganando. Fíjate, Mandy. ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Ya te rindes, Norman? ¡Oh, no! Solo os estoy dando ventaja. Vamos, Elvis. Es por ahí. ¡Deja de tirar, James! ¡Eres tú que estás empujando! ¡No, tú estás tirando! Listo. Y mamá y Sam vendrán kilómetros a la zaga. Oye, ha sido una trampa horrible. Como dije, yo no voy a perder esta carrera. Manjares finos en el ultramarinos. Manjares finos en el ultramarinos. Manjares finos en el... ¡Está chupado! La señal indicaba este camino. En el ultramarinos. En el ultramarinos. Manjares finos en el ultramarinos. ¡Oh! ¡Yajú! ¡Norman! ¿Cómo han llegado aquí? ¿No dijiste que tu mamá vendría kilómetros a la zaga? Vamos. Conozco un atajo. ¡Oh! No me gustan las trampas, Norman. Yo lo llamo ganar. Vamos, Mandy. Manjares finos en el ultramarinos. Manjares finos en el ultramarinos. Manjares... ¡Oh! ¡Ay! Norman y Mandy no han descansado. Pero nosotros podemos, ¿no? No puedo dar ni un paso más. Vale. Descansaremos un momento. ¡Eh! Pensé que ibais delante. Nosotros también. Una de esas señales apuntaba en la dirección equivocada. ¡Qué raro! Nosotros hemos llegado bien. ¡Oh! Lo siento, Sam. Últimos otra vez. La carrera aún no ha acabado, Dillis. ¿Quién sabe qué podría ocurrir? ¡Oh! No puedo andar bien. Deberíamos volver. ¿Qué? ¿Y perder? Te lo dije, Mandy. Quiero mi nombre en ese trofeo. ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Mi pie! ¡Oh! ¡Qué dolor! No puedo desatarlo. ¡Ah! Tendremos que pedir ayuda. ¡Ayuda! 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 ¡Oh! ¡Ese parece mi Norman! ¡Ayuda! Los gritos vienen de ahí. ¡Manjares finos en el ultramarino! ¡Manjares finos en el ultramarino! ¡Manjares finos en el... ¡Norman! ¡Ay! ¿Te encuentras bien, cielo? ¡Oh! Me he lastimado el tobillo, mamá. ¿Os habéis perdido? Es una forma de decirlo. Bueno. Si no os habéis perdido... ¡Norman Price! ¡No estabas! ¡Tú no estabas! ¡Haciendo trampa! ¿No? Sí, mamá. ¡Ah! No puedo desatar esto. Y no tenemos teléfono, Dillis. Tendremos que seguir a pie. ¡Oh! ¡Tardaríais semanas! ¡No! ¡Con el humor que tengo, Norman! ¡Vamos, Sam! ¡A toda velocidad! ¡Manjares finos en el ultramarino! ¡Manjares finos en el ultramarino! ¡Chivata! ¡Tramposo! ¡Y deberíamos verlos en cualquier momento! ¡Son Elvis y Mike, seguidos de cerca por Sarah y James! ¿Qué? ¡Sam y Dillis! ¡Si no me equivoco, van muy igualados! ¡Vamos! ¡Hace una llegada muy reñida! ¡Un momento! ¿Qué es eso? ¡Gatai! ¡Sam y Dillis! ¡El cohete de tres patas! ¡Grandes carros de fuego! ¡Y lo consiguen! ¡Menuda carrera! ¡Enhorabuena, Dillis y Sam! El trofeo tendrá que esperar, señor. Tenemos una emergencia en los páramos. ¿Qué? Norman se ha torcido el tobillo. ¡Oh! Le diré a Tom que se reúna allí contigo, con el helicóptero. ¡Bien, Norman! ¡Vamos a dar un paseíto! ¡Oh! ¡Gracias, Sam! ¡No es justo! ¡Norman hace trampas y lo llevan en el helicóptero! ¡Espera! ¡Adentro, Mandy! ¡Ah! ¡Guay! ¡Bien! ¡Tenías razón, Norman! Dijiste que estarías puliendo este trofeo al final del día. ¡Enhorabuena, mamá! ¿Por qué haces trampas? Nunca lo sabré, Norman. No, mamá. Tienes que creer en ti. ¡Poner los pies en la tierra! ¡Sí, mamá! ¡Oh! ¡Poner los pies en la tierra! ¡Ay, lo siento, cielo! Cuando oye la señal, Sam se pone a trabajar. Y si algo no va bien, nada tienes que temer. ¡Sam, el bombero va al... ¡Ay!